Puedo ser el mejor, muy medido y ganador Y puedo ser muy normal, impecable y racional Pero no te olvides que yo nunca dejo de ser yo Y eso sí que es verdad Es que a veces no hago las cosas bien Y general sin darme cuenta A veces me sale Y a veces no quiero Puedo ser el mejor, despeinado y maricón O puedo ser muy normal, yendo siempre hacia ningún lugar Pero no te olvides que yo nunca dejo de ser yo Y eso siempre es así Es que a veces no hago las cosas bien Y general sin darme cuenta A veces me sale Y a veces no quiero Es que a veces no hago las cosas bien Y general sin darme cuenta Es que a veces no hago las cosas bien Pero estoy trabajando en eso Y a veces no puedo 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 Y a veces no puedo